bienvenidos a una nueva entrevista para el doble cuadrangular de counter strike global offensive esta vez tenemos un jugador de king for kill alias k4k presentate con tu nombre nickname y los integrantes del equipo bueno qué tal buenas noches bueno mi nombre es augusto un game taido chucho y bueno el roster con el que vamos a jugar este cuadrangular es lubeño sas nix y se nos sumó ahora agu y contame cómo se preparan los jugadores individual y grupalmente para el doble cuadrangular algo en especial y bueno la verdad que ahora individualmente estamos haciendo un poco de dm ya que veníamos de jugar casi nada y hace dos días se nos sumó agu vaya en realidad ayer nos confirmó que podía jugar y bueno para ver si en estos días que quedan podemos jugar un poco en grupo para afianzarnos un poco más es verdad eso es un dato importante ya que bueno una nueva integración hay que acostumbrarse pero bueno seguramente les va a ir muy bien qué te parece y cómo se viene este año para la escena competitiva ss go hablando de torneos y todo eso y la verdad que parece que está creciendo un poco cada vez hay más torneos la gente se está poniendo las pilas armando equipos y bueno tenemos que este año del batacazo luego y ponga las pilas cuando chico que está bueno la verdad que sí acá for acá se inscribió a la gtl y justamente hoy mandamos la inscripción porque bueno estábamos con el problema ese que no encontrábamos un quinto para jugar y bueno ya que ayer nos confirmaron hoy mandamos la inscripción ya para inscribirnos así que estaremos pagando en estos días y vamos a ver qué pasa buenísimo para los que no saben la gtl es la gigabyte top league que hacen un torneo bastante importante desde ese huevacán argentina supongamos que k4k pasa el primer cuadrangular como se ven contra trs y mob en el segundo cuadrangular bueno hay que prepararse bien a ver qué jugar juntos ponerse las pilas la verdad que no no son tampoco nada del otro mundo está bien que son top 1 y top 2 hoy en día en nuestro país pero bueno no no son nada fuera de serie tampoco se les puede dar pelea tranquilamente esa es la actitud me gustó bueno chucho la página de facebook de k4k para que los chicos pueden seguirlo facebook.com barratean k4k buenísimo y vamos a poder vamos a postear las cosas quieren seguirnos preguntarnos cualquier cosa ok así que atentos a la página de k4k bueno muchas gracias muchas gracias por la buena onda primero que todo es para ustedes que están escuchando recuerden que este 24 25 y 26 de abril a partir de las 19 horas argentinas vamos a estar transmitiendo en vivo desde este canal el doble cuadrangular con premios sorpresas buena onda y partidos de primer nivel los esperamos